La copia nos prepara más calor Tu recuerdo es constante Suelto de mi corazón, buena vez De repente, en el aire No llama mi atención Una paloma blanca Suelto de mi corazón, buena vez Cielo azul, una paloma blanca Tiene la plaza de luz Tiene el centro, igual como tú 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 Último tema de nuestra primera presentación Tiene el centro, igual como tú Tiene el centro, igual como tú Y amanece deslumbrante Un hermoso día de sol El verano agobiante No prepara más calor Tu recuerdo es constante Dentro de mi corazón Tiene el centro, una paloma blanca Tiene el centro, una paloma blanca Y en la playa de luz Y en la exenso Igual como tú Y en la exenso Igual como tú Y de esta manera, amigos y amigas Nos despedimos Dentro del marco musical Como le dicen los nuevos bailes Descansamos un ratito Hacemos un pequeño intervalo Y luego sí Continuamos Esta hora de la fiesta Junto a los amigos